Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, primero felicitar a la vicepresidenta del Gobierno. Resulta casi hasta enternecedor el apoyo y la confianza que tienen ustedes aquellos que quieren romper España, el apoyo y la confianza que tienen aquellos que quieren romper España, como el señor Tardá, en la vicepresidenta del Gobierno de España. Creo que eso explica buena parte de la situación que está viviendo este país. Silencio, por favor, a todos. Más allá de eso, estamos de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo con usted en que hay una anomalía. Estamos de acuerdo en que una democracia como la nuestra no puede tener un monumento que exalta la dictadura, que exalta la dictadura y que exalta al dictador. Y, por lo tanto, hay que poner soluciones para subsanar esa anomalía. Lo que pasa es que ustedes, con este Real Decreto, por mucho que digan, no subsanan la anomalía. Presentan una solución parcial e insuficiente y la presentan mediante un instrumento que no es el adecuado, que es el Real Decreto. Y todo ello lo hacen, presentan una solución parcial, presentan una solución insuficiente y lo hacen mediante un instrumento inadecuado, diciendo que hay una extraordinaria y urgente necesidad, cuando no es verdad, porque quien realmente tiene una necesidad urgente y extraordinaria es el presidente del Gobierno, es el señor Pedro Sánchez. Después de 40 años, desenterrar el cadáver de Franco no es prioritario ni urgente para la inmensa mayoría de los españoles. Pero, como decimos, el señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su Gobierno. El señor Pedro Sánchez tiene la necesidad de tapar su incapacidad para parar los pies a los separatistas que tanto halagan a su Gobierno y a aquellos que quieren romper nuestro país, que quieren romper nuestra democracia. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia en tapar su incapacidad para gestionar la economía de este país sin poner en riesgo la recuperación económica. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para probar un techo de gasto en esta Cámara. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para hacer frente al problema de la inmigración ilegal. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para no hacer el ridículo en política internacional dando bandazos. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para reformar el sistema de financiación autonómica. Y así podríamos seguir desglosando las incapacidades del señor Pedro Sánchez. Pero el señor Pedro Sánchez le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia. Como el tema de solucionar esta anomalía aunque no sea un tema urgente hay que afrontarlo, afrontémoslo bien. No utilicemos un mecanismo inadecuado que solo sirve a los intereses y a las urgencias del señor Sánchez. No nos traigan chapuzas. Trabajemos en serio para que el Valle de los Caídos no sea un monumento al dictador ni a la dictadura. Busquemos soluciones y no cortinas de humo al servicio del señor Sánchez. Y trabajar bien, trabajar en serio, buscar soluciones, es efectivamente hacer caso al dictamen de expertos de 2011, que yo creo que todos los que han subido a esta tribuna han barajado. Pero es que este dictamen de expertos que antes defendía también el Partido Socialista cuando quería afrontar este tema con seriedad, ahora que lo quiero utilizar como cortina de humo parece que se desmarca del consenso de este dictamen. Como digo, el dictamen de expertos tiene dos ejes fundamentales. La resignificación como lugar de memoria y de reconciliación del Valle de los Caídos, por supuesto, sin el dictador, no se puede hablar de memoria de todos y de reconciliación con el dictador enterrado en el Valle de los Caídos. Y segundo eje, búsqueda de los más amplios consensos. Esa es la primera de las recomendaciones del dictamen de expertos. Ustedes nos traen un real decreto que por su propia naturaleza no busca los consensos, busca una solución rápida para que el señor Sánchez pueda tapar sus problemas y tampoco busca que el Valle de los Caídos sea un monumento a la reconciliación. De hecho, hemos oído algunas declaraciones del Gobierno en el sentido contraria diciendo que ya no va a ser un monumento a la reconciliación sino que va a ser otra cosa. Suponemos que algo tiene que ver con eso el que sus socios en esto y en todo sean aquellos que quieren dañar a España, que quieren dañar a la democracia española, aquellos que quieren romper nuestro país, aquellos que no creen en la transición y aquellos que no creen en la reconciliación. Nosotros nos mantenemos en el posible consenso del dictamen de los expertos del 2011, es decir, solución integral para el Valle de los Caídos, reconciliación y los más amplios consensos posibles. Ustedes nos quieren hacer cómplices de las urgencias del señor Pedro Sánchez, pero las urgencias del señor Sánchez y nosotros comprendemos que están en una situación complicada, de debilidad, en manos de populistas y separatistas y que esa es una situación complicada, pero no nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias ni nos pidan que apoyemos sus yapuzas. Nosotros no nos vamos a oponer a la convalización de este real decreto, pero pedimos que se tramite como proyecto de ley para intentar en esta tramitación parlamentaria transformar esa chapuza incompleta y totalmente insuficiente que ustedes nos han traído en algo más parecido a lo que indicaban los expertos en su informe. Resignificación del Valle de los Caídos, reconciliación y consenso. Muchas gracias.